¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! nos fijamos ¿que eres lo de Leonardo? ¿era para los dos? ¿que eres dos? ¿que eres dos? ¿que eres dos? la de mi parte es la lampo 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 Es la época de hoy ¡Bien! 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 Nos vemos ahora, le toca a mí Adelante en , ... Espera ... ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese!